Ahora por las 117 Entonces, yo decía el pasado viernes que el presidente no se puede dejar ahogar por sectores dentro de su propio gobierno y opiniones de sectores interesados que piden, usted tiene que cambiar el gobierno completo y presionar y chantajear al propio presidente que he investigado y tengo datos contundentes que hay sectores que están chantajeando al presidente Sí El presidente no puede permitir en este proceso y demostrar su capacidad de aguantar la presión que se le está ejerciendo para que le nombren y le quiten gente Él tiene un equipo de hombres y mujeres que le han ayudado a lograr el éxito que él ha obtenido y entiendo que él no puede por complacer peticiones perversas peticiones que tienen intereses personales y intereses muy oscuros para crear una revolución y ver un cambio en la imagen del gobierno esa gente que ha trabajado y yo me he enterado lo voy a decir aquí tengo una fuente fidedigna oigan estos países por ejemplo un David Collado lo van a mantener en el gobierno también el del banco de reservas Samuel Pereira se va a mantener en sus funciones pues son gente que han trabajado sistema financiero que han demostrado y que han impulsado la buena imagen del INE Ascensión se va a quedar ahí y estaban presionando para quitarlo pero le ha dado el resultado al presidente de la información que ha obtenido que Paliza iría a relaciones exteriores ¿cómo fue? espérate paliza tú tiras ese bombazo ahí como que no quiere la cosa o sea que van a quitar a Roberto Álvarez la información que tengo hay cosas que pueden cambiar no es una ley lo que yo estoy imponiendo aquí pero tengo información de que él iría al Ministerio de Relaciones Exteriores ¿y Roberto Álvarez? no sé hacia dónde lo enviaría no hurgué en esa parte a Farideh Raful me dieron esta información de que le propusieron el Ministerio de Interior y Policía Farideh Raful y que ella dijo y contestó al mandatario déjeme pensar y que Chu Vázquez iría hacia el consulado de Nueva York sustituyendo a el hijo Jaques muy buena esa posición entonces hablemos de Guido a Guido según versiones que me han dado supuestamente le ofrecieron el Ministerio de Trabajo ustedes llegaron a ver al Chavo del 8 el lenguaje corporal que él pateaba cuando no estaba conforme con algo que que le molestaba tiró sus pataditas y al parecer se ha buscado la manera de llevarlo al lindo hotel a Guido Gómez Mazara y Nelson Arroyo es un hombre de la extrema confianza del presidente de la república se está buscando la manera de llevarlo al Ministerio de Educación pero hay un impase según lo que me han comentado ese grupo de poder que el actual director de aduanas Sanlo Batón también quería ir al Ministerio de Educación eso está por definirse en una situación de encontronazo pues el ministro eh aquí de la fuerza el Ministerio de Defensa el Ministerio de Defensa ahí está un hombre de la extrema confianza de Hipólito Mejía Morfa le pidieron que ya estaba bueno que ahí ha estado Nofre el del ejército y hay otro que estuvo en la vega un tiempo que fue ya es general Otaño no sé si ustedes lo conocen general Otaño Hipólito según la versión que me han dado le pidió al presidente que le diera un año más y también le pidió más por Limber Cruz y dijo eso tiene que ser así a mí hay que complacerme ¿Cómo? Mire eso es lo que dijo en su despedida eh ayer Farid de Raful el mundo da el mundo da mucha vuelta y su despedida dijo ella ayer el mundo da mucha vuelta y eso de Chubasca ¿sabes lo que le dijo Chubasca al presidente? Yo no voy para Nueva York me quedo fuera del gobierno mejor Ah pues se le reveló pero que yo dije que hay un chantaje que hay una presión al presidente no él tiene derecho de decirle al presidente mire yo no quiero ir a Nueva York decentemente se lo dice y al presidente se le exige no 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 él le dijo usted le puede decir presidente mire muchas gracias yo no quiero ir a Nueva York no es necesario usted decirlo no es obligado decirle al presidente que sí lo que quiera seguramente el presidente dice dame tres funciones Ramón Alburquer que le rechazó el presidente Chubasca le dijo presidente mire yo si es para Nueva York yo me quedo fuera del gobierno simple mire Paíno Enrique entonces después de eso le dijeron otra cosa otra cosa Paíno Enrique si se está no me lo termine la historia porque no me la dejó así Paíno Enrique me dejó con un gojo gacho usted lo va a decir ahora espérate Paíno Enrique dice que va para el Ministerio de Medio Ambiente dice él o dicen 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 ¿cuál es Paíno Enrique? el que comienza ha venido aquí un muchacho joven con muchas condiciones preparado pues por ahí es que andan los albores y de los compromisos con los partidos ah me dicen que el del Servicio Nacional de Salud Mario Lama porque esto ha creado oigan esto esto ha creado perdón perdón ayer cuando el Ministro de Obras de Agricultura estaba hablando con nosotros despedida yo le dije mire Ministro y su saco blanco para el día o sea no me ayudan yo lo que estoy en trabajo pero Hipólito Hipólito entonces yo lo que estoy en trabajo Hipólito dijo que lo quería ahí pero él es un hombre también de Luis Abinader él ha hecho su buen trabajo en el Ministerio de Agricultura mire en el caso de una figura dentro del gobierno que le está haciendo presión al presidente o una especie de chantaje el presidente no coge chantaje entonces prueba de hecho el propio Guido su segundo periodo como tiene que terminar Luis Abinader si Luis permite que lo lleven en el ring a la esquina y que ellos logren lo que ellos quieran ahí terminó el gobierno y va a terminar de la peor manera no es como se comienza sino como se termina permítame aprovechar estas primicias que usted ha dado para decirlo si hay otras más siga usted ahora no usted tiene más primicias si tiene primicias siga dando primicias siga usted pero de manera breve directamente el presidente se lo he dicho en dos ocasiones el presidente tiene que tratar por todo lo posible de rodearse de lo mejor de lo mejor para este gobierno porque el presidente no tiene excusa de la pandemia el presidente no tiene excusa de la guerra entre Rusia de Ucrania el presidente no tiene excusa del PLD porque ya las referencias no sean los cuatro años anteriores porque los cuatro años anteriores son los de Luis Abinader pero además el presidente no puede decir ha sido poco el tiempo para presentar soluciones ocho años son suficientes para resolver cualquier problema incluso para refundar una república entonces el presidente tiene que rodearse de lo mejor de lo mejor del PRM porque tiene que presentar resultados por lo menos en algunos de los problemas fundamentales del país a la salida de su gestión o que por lo menos la gente pueda decir realmente fue el gobierno del cambio realmente las cosas se hicieron diferente realmente hay un proceso de transformación en marcha que le falta poco para que podamos decir hay soluciones definitivas el presidente no tendrá excusa y en función de eso tiene que evaluar quien lo ha hecho bien y si tiene que seguir con una persona que lo ha hecho bien un cargo siga con el que lo ha hecho bien hasta que lo lleve a los resultados definitivos que te está buscando el que no lo ha hecho bien mándelo para su casa oiga eso el que no lo ha hecho bien mándelo para su casa el que metió la mano el que hizo montar un proyecto político desde una institución del estado o se cogió el dinero del estado mándelo para la justicia porque usted llegó al poder con el compromiso de la transparencia presidente al final la gente va a decir el gobierno de Luisa Binader yo sé que hay muchos intereses pero al final la gente va a decir el gobierno de Luisa Binader fue bueno o fue malo entonces si él tiene que ratificar el que lo ha hecho bien ratifícalo no mande a gente a una institución donde tiene que presentar resultados porque sea de su equipo o porque tenga presión usted tiene que mandarlo porque tiene el perfil y entiende que le va a dar resultados al final de su gestión por ejemplo no invente con educación presidente la educación tiene que una gente con el perfil suficiente para que al final usted diga la educación se transformó 4% pero así tiene que hacer en otras instituciones lógicamente usted tiene que dar la gente de su partido pero trabaje con el que usted entienda que le va a dar resultados porque si no al final va a pasar la historia con un presidente más y usted llegó al poder con muchas expectativas de cambio de transformación y con el compromiso de la transparencia porque usted marchó incluso con la marcha verde y el compromiso fue de transparencia y de resultados y de cambio y ahora en el 2024 de profundización del cambio en otras palabras usted tiene que presentar soluciones a muchos problemas que hay en el país o por lo menos dejarlo bien encaminado en vía de solución para finalizar muy buen comentario la Procuraduría General de la República la información que me han dado Milton Rey Guevara y la dama de hierro de acero Milton Rey Guevara claro para donde eso o sea eso está hay una una situación de definir Jenny Berenice o Milton Milton Rey Guevara hay sectores que lo apadrinan a otros sectores no hay ninguna información con relación a eso dígalo vamos a la pausa señor pero el discurso de Miriam Germán Brito alertó al presidente de la República mire salud pública se queda el Servicio Nacional de Salud Mario Lama está detrás de Raquel Peña porque está en la cuerda floja anda buscando averaje se dice que entre este fin de semana o al principio vienen los nuevos decretos hay ansiedad así que tú estás amenazando a Mario Lama no no yo estoy amenazando no no yo tengo una información yo no estoy amenazando a nadie como tú me metes en ese líne a rincón porque el día me dice que porque el día me dice que Luis René Canan tiene eso detrás de Mario Lama Luis René Canan bueno vamos a la pausa